...paso de cierre para otorgar nuevas concesiones de acuicultura. Rinde el informe de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos el diputado señor Enrique Van Rieselverde. Tiene la palabra, por lo tanto, el diputado señor Enrique Van Rieselverde. Honorable Cámara, en nombre de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos paso a informar el proyecto de ley que amplía el plazo de cierre para otorgar nuevas concesiones de acuicultura de origen en un mensaje de su excelencia a la Presidenta de la República remitido a esta corporación por el Honorable Senado con fecha 12 de marzo pasado en segundo trámite constitucional y primero reglamentario con urgencia calificada de discusión inmediata. El proyecto fue aprobado en general por unanimidad. Votaron a favor las diputadas señoras Jenny Álvarez, Marcela Hernando, en reemplazo de Fernando Mesa y Clemira Pacheco y los diputados señores Pedro Pablo Álvarez Salamanca, Bernardo Berger, Iván Fuentes, Gonzalo Fuenzalida y Juan Enrique Morano. De acuerdo a lo prescrito en el artículo 304 del reglamento de la corporación, cabe consignar lo siguiente. La Comisión compartió el criterio del Senado en cuanto a calificar como normas de quórum calificado el número 1 del artículo primero, los números 1 y 3 del artículo segundo y los artículos cuarto, quinto, sexto, séptimo del proyecto en atención a perceptuado en el artículo 19 número 3 de la Constitución Política de la República. Señor Presidente, el proyecto en informe busca que las concesiones ocupen áreas determinadas más seguras y con condiciones ambientales más amigables y beneficiosas. Es por ello que el acceso a solicitudes de acuicultura debe permanecer cerrado con el propósito de facilitar la gestión administrativa del proceso de relocalización. La relocalización ha tenido inconvenientes en este período, ya que inicialmente se contempló como un derecho de cada titular y por ende, cada uno plantearía su proyecto de relocalización independientemente y al mismo tiempo que lo hacían los demás. Tal situación generó sobreposiciones de solicitudes y entorpecimientos de proyectos de división y fusión. El 8 de abril próximo finaliza el plazo de 5 años de cierre de acceso a nuevas concesiones de acuicultura para así permitir el ordenamiento de la actividad de acuicultura de salmones establecido con la publicación de la Ley 20.434. En dicho período, el mensaje señala que sólo se han tramitado solicitudes de relocalización habiéndose denegado gran parte de las solicitudes previas y encontrándose otras suspendidas de tramitación y por ello el objetivo de ordenamiento no se habría cumplido. Lo anterior se puede complejizar aún más con el ingreso de nuevas solicitudes que tendrían una mayor preferencia que las de relocalización generando mayor entorpecimiento al proceso de ordenamiento. A partir de la reciente actualización, en 2013, de la Cartografía Oceanográfica y la Facultad de Proponer Relocalizaciones por Agrupaciones de Concesiones, se puede avanzar en un ordenamiento efectivo siempre que se mantenga el proceso de acceso y la suspensión de trámites de nuevas concesiones, ya que las nuevas solicitudes de concesión ocuparán los pocos espacios disponibles en áreas apropiadas que existen en las regiones de los Lagos y Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. Además, el proyecto pretende dar solución al tema de relocalización específica de concesiones ubicadas en aguas marítimas del Parque Nacional Alberto D'Agostini en la región de Magallanes y Antártica chilena, las cuales no deben operar de acuerdo a la interpretación de la Contraloría General de la República mediante los dictámenes 38.429 y el 41.121 que dan cuenta de la imposibilidad de desarrollar actividades de agricultura en aguas marítimas que formen parte de parques nacionales. Esta iniciativa pretende incentivar la relocalización de centros cuyos derechos son anteriores, dándoles alguna preferencia al igual que las concesiones que se encuentran en franjas de distancia obligatoria entre macrozonas y respecto de las cuales la ley previó su necesaria relocalización. En síntesis, el objeto del proyecto es el siguiente. Uno, ampliar en cinco años el plazo de cierre de acceso a concesiones de acuicultura. Además, establece preferencia para facilitar la salida de concesiones de acuicultura en aguas marinas de parques nacionales de la región de Magallanes y Antártica chilena. Dos, ampliar la suspensión de ingresos de solicitudes en la región de Aysén del 31 de diciembre de este año al 8 de abril del 2020. Tres, ampliar en cinco años la exención del aumento de la patente a las concesiones de acuicultura para el cultivo de peces ubicadas dentro de las franjas de distancia obligatoria entre las macrozonas. También amplía en cinco años la preferencia para las solicitudes de relocalización que correspondan a concesiones ubicadas en franjas de distancia obligatorias entre macrozonas. Finalmente, amplía en cinco años el plazo de suspensión de las solicitudes de concesión de acuicultura de peces presentadas en la región de Aysén del general Carlos Ibáñez del Campo que a la fecha de publicación de la ley 20.583 del 2012 contaban con resolución de calificación ambiental favorable. Cuatro, ampliar en cinco años la causal de caducidad de la concesión para que los casos de las concesiones de peces que se encuentran ubicadas en franjas de distancia obligatoria entre macrozonas que no hayan solicitado relocalizarse al 8 de abril del año 2015 y además suspende el ingreso de solicitudes cualquiera sea la especie o grupo de especies a cultivar en la región de los lagos entre la fecha de publicación de esta ley y el 8 de abril del año 2020. En virtud de lo expuesto la comisión aprobó por mayoría de los diputados presentes el total del texto en proyecto sin cambios. Votaron a favor las diputadas señoras Jenny Álvarez, Marcela Hernando en reemplazo de don Fernando Mesa y Clemira Pacheco y los diputados Pedro Pablo Álvarez Salamanca Bernardo Berger Cristian Campos el presidente Iván Fuentes Alejandro Santana en reemplazo de don Gonzalo Fuenzalida Isaac Hort en reemplazo de don Jorge Ulloa y quien les habla votó en contra el diputado señor Juan Enrique Morano y se abstuvo de votar la señora Yasma Proboste en reemplazo del diputado Iván Flores. Es todo cuanto puedo informar señor presidente. Sí, muchas gracias al diputado Enrique Van Rieselberg que ha rendido el informe iniciando el debate tiene la palabra